Pero te atrapa el tic-toc, tic-toc, tic-toc El tiempo se acaba y suena tic-toc, 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 tic-toc Tu vida la pasas en el tic-toc, tic-toc, tic-toc El tiempo se acaba y suena tic-toc, 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 tic-toc Tu celular, una prisión, es molde, un de Restaurante, japaniz Se encuentra mi papá el piripituchi, se llama Larry La rica boa, la rica boa, la rica boa, la rica boa La demonia tiene tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje, que yo quiero ver ese tapaje Ocho de la noche hora loca, yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía, el metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú Para, 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 para Gran breto, para, 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 se perdió De Madrid a London Para, 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 para Que él subele la nota al control, pasa a lidiar Ariel, escúchame, este mundo está muy mal La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba ¿Tú crees que? Restaurante, japaniz Se encuentra mi papá el piripituchi, se llama Larry La rica boa 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 Ahora decido por ti, te decides por mí A la misma hora dan ganas de ti Dime que en mi mente la he Yo no soy cupido, pero la flechó por ti que ayer era uno Se le ve, se le ve Que él no tiene panty, se le ve Bienvenidas al par Mucho maldanteo, mucha más Tanto que afrontaste y que quitaste Te quitaste en verdad, te salvaste Restaurante Japanese Se encuentra mi papá el Piripituchi Se llama Larry La rica boa 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 Yo no sé qué hacer, cabraza, estibolet Te juro que bolet Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niño, tú me tienes loca Estamos curazados de flow, estamos pasados Nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazados Yo mando una bala que te caiga atrás Tú dices que no da para ven y para esta pelea Al no bota los dientes, la mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle nadie me aguanta Al no bota los dientes, la mura y la garganta You interrogate that bitch like you the fan So she says she in love with a rockstar Rockstar, wanna smoke my weed So she asked me where the tops are What's up, so? Oh, top high Oh, top high Oh, top high Oh, top high Ayúdame a recordar el dos mil veinte Ota acción Mi pan Juju 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 El Pepe Me miró y la mírre El Pepe He into the Internet Jajajajajajajajajajajajaja Amor mírame 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 ¡Déjeme eso! ¡Mierda! Dije ¿Qué? Me quedé como ¿What the fuck? ¿Esto es real? Dije eso ¿Esto es real? Bueno sí, es real Paratátá You're the most fantastic Haceme una dupla de Galáctica K, K, K K K Soy Danay de Borrera Arrobas Tat project of support Hay una frase que decía Mientras más mujer lleva el Papa Peor le van el amor a la hija El mensaje y él no viene Pa by by nada ¡Suscríbete y activa la campanita!